Todos tenemos un propósito, uno que nos llena de energía para salir adelante, asumir nuevos retos y no desistir en el camino hacia los sueños. En el Instituto de Capacitación Confamiliar nos inspira el deseo insaciable de los risaraldenses por mejorar cada día y la necesidad de competitividad de las empresas para generar desarrollo en el departamento. Somos una puerta a las oportunidades de las personas y estamos convencidos que nunca es un mal momento para luchar por los sueños. Nuestro propósito es expandir el futuro y fortalecer nuestra oferta de técnicos para adaptarla a la nueva realidad. Más exigente, más competitiva, más digital. Expande tu mundo en el Instituto de Capacitación Confamiliar. Ocho programas técnicos de alta demanda laboral. ¡Inscríbete ahora! ¡Gracias!